Una discoteca ubicada en la zona de la Circunvalar fue sellada por 10 días por parte de las autoridades en desarrollo de un operativo en el que se ingresó al sitio para verificar condiciones de seguridad. Al solicitar los documentos de identidad de los presentes, se constató que dos de los adolescentes presentaron contraseñas alteradas y los otros tres admitieron ser menores de edad. Dentro del procedimiento también se verificaron documentos de operación de esta discoteca. Encontramos en un prestigioso establecimiento de la ciudad la presencia de cinco menores de edad. Sabemos que es completamente prohibido donde se vende y se comercializa y se consume licor la presencia de menores de edad. Afortunadamente hoy nos vemos en la penosa obligación de sellar el noveno establecimiento en la ciudad en lo que va corrido el año. Queremos hacer un llamado a los padres de familia, a los acudientes. Para nosotros es muy importante y seguiremos velando por la unidad familiar y por el cuidado de estos menores. También queremos hacerle un llamado a los empresarios para que fortalezcan, tengan más responsabilidad y cuidado en el ingreso de todos estos menores, que es completamente prohibido. Por favor, responsabilidad, prudencia y orden en todo el ingreso a estos establecimientos. Ante esta situación la alcaldía acudió a la policía de infancia y adolescencia para restituir los derechos de los menores. Y aunque los padres y acudientes de los cinco implicados llegaron hasta la discoteca, tras el llamado de las autoridades los menores fueron conducidos al ICBF para los trámites respectivos, donde tanto padres como hijos fueron reportados.